¡Combra menos el infierno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de sin olvidar la alegría. Porque sabe que en el arde, porque quiero la verdad. ¡Otra voz, una emoción! ¡La alegría, que la! ¡Ya no se goza la formada! ¡No hay que tomar! ¡La decisión! ¡No hay que tomar la ropa! ¡No hay que hacer algo, ¡ya no se goza! ¡No hay que hacer algo! ¡No hay que hacer algo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!